La familia en Hanamba, saludos para la señora Katy por acá, claro que sí, Guayanguita está de fiesta, hoy le celebramos a lo grande y como no, aquí está el rébico. Solo y siga amigos de Alexander, correcto, vamos a ir, solo y siga amigos, se llama la canción Johnny Fields, en su máxima dimensión, en 5K. Guayanguita feliz, cumpleaños. ¡Vamos! 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 ¡Salud, Cintia! ¡Salud, Cintia! ¡Salud, salud! ¡Un paso, un paso! ¡El León, Chambi! ¡La familia Guayangua! Me parece conocido. ¡Salud, salud! Y ahora que me encuentro muy enfermo, nadie ha venido a visitarte, nadie ha venido a visitarte. Amigos, ¿cómo te llenaste a ti? ¿Qué me importa el tiempo para invitar? ¿Qué? 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 permitted, no, bales, agar colonies. Nada bien, nada que valen, agar broken,網, agar FRID, ¿qué? ¿The . ¿Qué? Hey, hey. Coyanguita. Y cariño ¡Besos! ¡Nos amigas indias! ¡Lahir! ¡Mamá, Boyantita, salud! ¡Salud, salud! ¡Buenon, señor! ¡Qué bonito! ¡Salud, salud! ¡Y todo quien las manos para arriba, esa mano para arriba sobre el mundo! ¡Mamas arriba! ¡Arriba, esa mano! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba la cerveza! ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde está la saldera de esa noche? ¿Hay saldera, sí o no? ¿Dónde están los salderos? Los hombres fieles, ¡arriba la mano! ¡Arza la mano! ¡Arza la mano! ¡Que se me palmas! ¡Que se me palmas! ¡Bueno, boyapito! ¡Felicidad! ¡Cumpleaños! ¡Adiós! ¡Felicidad! ¡Que se me palmas! ¡Para Lourdes en Milano, Italia! ¡Lourdes! ¡El milán! ¡Azulito! ¡Cuánto falta de pensé! ¡No, cariño! ¡El milán! ¡Azulito! ¡Cuánto falta de pensé! ¡No, cariño! ¡Lo sabía Katy! ¡Famila Canamba! ¡Famila Guayanga! ¡Con la mano arriba de todo el mundo! ¡La familia Canamba! ¡Y la cámara de Yoni Films! Algo trama Y la mano arriba, eso Arriba la mano, eso Levántame la chela, eso ¡Así! ¡Ay, qué bonito! Suena un potencial para la familia Guayanca, así es Qué bonito, que está pasando la bonito En esta noche de nomástico Con mucho cariño